¿Entra moto? ¿Entra moto? Dale el control Jose, porque... No le de, dale el control, dale el control Dale el control Jose, dale el control Dale el control El control de los niños, por parte de la verdad de familia que por todo mundo y la gente después de que se les ocupa el control de los niños. Dale control. No le pongan la mano el control. Dáselo. Dáselo. Pudiera llevar el pulgón a la autógrafa. ¡Ay! 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 ¡José! Dale control, José. ¡Dale el control! ¡Dale control! ¡Ven, Chichi! Entre más tu le amagas, más te brindas. Dale control José, dáselo que de ella, dáselo que de ella, dáselo que de ella, a mí no me importa, no me interesa, dale su control, dale su control, dale su control, dale su control a la chicha, yo no le voy a dar nada, ya me murió, ya me murió, ya le voy a caer con la chicha. Ataca niñi, ataca, ataca niñi, ataca, no te lleves esa mujer, mira la película, la mamita empezó ella, mami suélteme, mami suélteme, mami suélteme, mami, apopilar a mujeres que usted cree, dale control José, dale control, pégatele a ella porque ella me haces un pica, dale control, dale control.